Instrucción formal con detención provisional para el señor Melvin Ezequiel Díaz Martínez, de 30 años, por el delito de abandono y desamparo. Luego, por homicidio tentado, tenemos instrucción provisional con detención para la señora Blanca Estela Guirola, de 20 años, que es la madre de la menor. Ambos continuarán en Bartolinas mientras se instala la audiencia de instrucción en su contra por supuestamente atentar contra la vida de su hija de tan solo dos meses de edad. Versiones indican que la madre la envenenó luego de una discusión con su compañero de vida, cuando se encontraban de paseo y en estado de ebriedad en un balneario ubicado en Caluco, Sonsonate. Se encontraba una mujer que supuestamente le había agregado en su pachita donde tenía leche una pastilla, que no se conocía el componente, pero ellos manifestaban que era de veneno. La pequeña fue trasladada a un centro asistencial. La pronta atención médica fue clave para su recuperación. Ahora estará bajo el cuidado de una de sus tías. La niña ha sido dada en custodia a una familiar del detenido. ¿Su recuperación? Su recuperación ahorita es bastante positiva y va a recuperarse dentro de pocos días. El juzgado aún no define cuándo se instalará la siguiente etapa del caso. De ser encontrados culpables del delito que se les atribuye, Blanca Ester podría purgar una pena en prisión de entre 10 y hasta 20 años de prisión, mientras que el padre de la menor podría ser condenado hasta tres años tras las rejas. Con imágenes de Ricardo Tobar, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.